No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, y al acuaférico ya le llegó la hora. Capa nos había informado que desde el 20 de octubre estaría funcionando y podría beneficiar a más de 250 mil habitantes de la zona norte de Benito Juárez, pero tal parece que aún no está listo. Ya tenemos agua en las tuberías, pero todavía no empezamos a meter agua de ese acuaférico a la redistribución, ¿por qué? Hasta que terminemos de lavar las tuberías. Ya aguantamos unos largos meses o hasta años para obtener un mejor servicio, así que tendremos que esperar un poquito más. ¿Y más o menos cuánto tiempo va a tardar esto? Pues mira, yo la última vez que lo mencioné fue ahí en la sala de Cabildo, si nos deja trabajar el tiempo, pues yo espero que lo terminemos en 48 horas. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Mayra Valderas.